Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este vídeo vamos a estar comentando acerca de la fase intensiva del consejo técnico escolar. Ya el día de ayer por la tarde noche salió publicada la guía oficial de esta fase intensiva y en este vídeo vamos a ver como que un panorama general de lo que serán estas cinco sesiones del consejo técnico escolar. Entonces vamos a ir a la guía, te la voy a compartir aquí en pantalla, de hecho tú la puedes descargar aquí en la descripción del vídeo, te voy a dejar el link para que puedas descargar esta guía del consejo técnico escolar, la cual es la misma guía tanto para preescolar, primaria y secundaria. Entonces esta es la guía precisamente de esta fase intensiva del consejo técnico escolar. Lo primero pues nos hace una presentación, el índice, la agenda de trabajo y aquí está precisamente las cinco sesiones que vamos a estar viendo durante esta fase intensiva. La primera de ellas es el programa escolar de mejora continua, un instrumento para la acción. La segunda sesión es preparar la escuela para cuidar de mí, de ti, de nosotros. La sesión tres, ¿qué deben aprender nuestras alumnas y alumnos? La selección de aprendizajes fundamentales en base de una atención diversificada. Suena interesante esta sesión tres, vamos a ver cómo se aplica. La sesión cuatro, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación y sesión cinco, ¿qué vamos a mejorar? ¿cuáles serán nuestras prioridades, objetivos y metas? Vienen también los anexos. Anexo uno, el reloj. Anexo dos, ejemplos de fuentes de información por ámbito del PEMC. Anexo tres, calendario de seminarios virtuales, garantizar el acceso a la educación básica de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Y el anexo cuatro, derecho a la educación y acceso a las escuelas, información relativa al ingreso, permanencia y tránsito de niñas, niños y adolescentes en la educación básica. Y por último, el material complementario. En este vídeo vamos a estar comentando de manera general estas cinco sesiones y posteriormente iremos desmenuzando cada una de ellas, así que no te pierdas los siguientes vídeos. Y bueno, vamos a ver lo que es la presentación, la presentación de esta guía, donde nos menciona que la fase intensiva de este consejo técnico tiene como propósito que los colectivos docentes organicen las actividades de la escuela enmarcadas en el programa escolar de mejora continua. Te voy a compartir una presentación que tengo por aquí, donde pues nos nos comenta que el propósito de esta fase intensiva es que los colectivos docentes organizen las actividades de la escuela enmarcadas en el programa escolar de mejora continua, el PEMC. Ya llevamos varios años desde el 2019, si no me equivoco, que se está implementando este programa escolar de mejora continua. Entonces, pues ese es el propósito general de las cinco sesiones de la fase intensiva, organizar estas actividades, enmarcarlas en el programa escolar de mejora continua. Las sesiones están planeadas para cinco días de trabajo que cada colectivo podrá ajustar de acuerdo con la duración de su jornada escolar. Importante mencionar que las actividades de la guía están están programadas o están organizadas para llevarse a cabo de manera presencial, en modalidad presencial. Esto en las entidades en las que ya el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, ya podremos pues iniciar con actividades presenciales, como es precisamente el caso de Coahuila, que estamos en verde, entonces ya pues se va a permitir que podamos iniciar con actividades presenciales. En el caso de las entidades que todavía no se permita las actividades presenciales, pues se tendrán que adecuar las actividades de acuerdo a las condiciones sanitarias de cada entidad. Bien, la sesión uno de la fase intensiva, pues está orientada a iniciar un proceso de diagnóstico integral. Y me llama mucho precisamente la atención esta palabra que dice diagnóstico integral, porque no se está hablando solamente de un diagnóstico que tenga que ver con la evaluación o con el aprovechamiento, sino un diagnóstico integral. Quiero suponer que se van a tomar en cuenta varios aspectos, no solamente el área que tenga que ver con las evaluaciones, sino varios aspectos para este diagnóstico integral de la escuela, en el que se revisen los ocho ámbitos del programa escolar de mejora continua y se identifiquen las primeras situaciones que dificultan el logro de una educación de excelencia con equidad e inclusión. Los colectivos docentes deben recabar, sistematizar y analizar la información disponible. Vamos a poner atención en estas tres palabras que nos hace mención. Primeramente dice recabar, vamos a recopilar la información que tengamos disponibles. Después con esa información que tengamos ya disponible, esa información que hemos ya recopilado, recabado, se va a sistematizar, se va a organizar, se va a priorizar esa información para posteriormente analizar la información que se tenga disponible, así como identificar qué otras fuentes de consultas son necesarias para completarlo a través de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del presente ciclo. O sea, en esta primera sesión, pues principalmente se orienta a la integración de ese diagnóstico de escuela y revisarse también los ocho ámbitos del programa escolar de mejora continua. En la segunda sesión se revisarán las condiciones de la escuela para implementar las acciones de limpieza, higiene y salud necesarias para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 y reconocerán la importancia de incorporar en el programa escolar de mejora continua objetivos, metas y acciones relacionados con el cuidado de la salud. Es decir, en el programa escolar de mejora continua tenemos que incluir precisamente objetivos, metas, acciones que estén relacionadas precisamente con este cuidado de la salud y la implementación de medidas de cuidado, medidas de higiene, de precaución que sean necesarias para reducir la propagación de este virus. Algo que me parece también muy indispensable. La tercera sesión está orientada a la reflexión sobre los aprendizajes fundamentales como referente para realizar la valoración diagnóstica de las y los estudiantes punto de partida para organizar su intervención pedagógica. Ahora sí, esta tercera sesión va a estar orientada ahora sí al diagnóstico que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Pero primeramente se menciona algo muy importante. Se va a reflexionar sobre cuáles son esos aprendizajes fundamentales los cuales se van a tomar como referencia para realizar la valoración diagnóstica una vez que inicien las clases, una vez que inicie el ciclo escolar, la valoración diagnóstica a los estudiantes y esto va a ser el punto de partida para empezar a organizar nuestra intervención pedagógica como docentes. En la cuarta sesión, la cuarta sesión se propone iniciar el diagnóstico del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Recordemos que va a haber un periodo de recuperación y en esta cuarta sesión se va a iniciar el diseño del plan de atención de este periodo de recuperación que tiene como propósito ofrecer oportunidades diferenciadas bajo el principio de equidad a las niñas, niños y adolescentes para que fortalezcan sus aprendizajes y continúen su trayecto educativo. Y por último, en la quinta sesión, el colectivo docente, los docentes esbozarán los objetivos, metas y primeras acciones de la planeación del programa escolar de mejora continua, la cual se concluirá en la primera sesión ordinaria del consejo técnico escolar del ciclo escolar 2021-2022. Tiene un error, ¿no? Bueno, entonces en esta quinta sesión se van a esbozar esos objetivos, esas metas y las primeras acciones y posteriormente en la primera sesión ordinaria se va a concluir. Se recomienda incluir al inicio en cada sesión pausas activas con el propósito de favorecer la atención y mejorar la dinámica del colectivo en las actividades desarrolladas. Ahora, punto importante en esto que está aquí, esto lo tomé así textual de cómo dice la guía, es importante reiterar que esta guía es una propuesta y como tal debe ser enriquecida con las experiencias y los conocimientos de docentes, directivos y otras figuras educativas. Este documento es flexible, por ello es deseable que se adapte a las condiciones en las que cada colectivo brinda el servicio educativo, por lo que las actividades y productos que se proponen deben servir para orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgen del diálogo profesional del colectivo y no como instrumentos de control administrativo. Esto siempre, verdad, siempre se les olvida a los directivos y supervisores, ¿no? Que hacen todo lo contrario. Cuando la guía dice que las actividades son propuestas y bueno, que la guía es flexible, ¿no? Pero pues tal parece que a muchos de nuestros directivos y de nuestros supervisores se les olvida este punto, ¿no? También, bueno, viene también la agenda de trabajo, la agenda de trabajo de cada una de las sesiones. La sesión uno, el programa escolar de mejora continua, un instrumento para la acción y las actividades que se van a desarrollar. La primera de ellas, bueno, la presentación de los propósitos, materiales y productos. También, bueno, hacer comentarios del video de la secretaria de educación. La primera es cómo nos sentimos al regresar a la escuela, es la primera actividad y la siguiente actividad, el diagnóstico integral de la escuela. Esas son las actividades de la primera sesión y el tiempo de duración de esta sesión es de cuatro horas. De hecho, cada sesión tiene una duración de cuatro horas. En la sesión dos, preparar la escuela para cuidar de ti, de mí, de nosotros, se proponen las siguientes actividades. La primera de ellas, nueve intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para el regreso a clases presenciales. La siguiente, preparar la escuela para que sea un espacio seguro y saludable. O sea, la sesión dos tiene que ver, pues, casi al cien por ciento con cuáles acciones se van a implementar para el cuidado de la salud y evitar o prevenir los contagios y propagación del SARS-CoV-2. En la tercera sesión, ¿qué deben aprender nuestras alumnas y alumnos? La selección de aprendizajes fundamentales base de una atención diversificada. Las actividades que se proponen son, ¿cuáles son nuestros referentes para la valoración diagnóstica? La selección de los aprendizajes fundamentales y la valoración diagnóstica. Sesión cuatro, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Las actividades que se proponen para esta sesión son análisis de fuentes de información sobre el aprendizaje de las y los estudiantes. Intercambio de actividades de aprendizaje para la atención de las y los estudiantes. Elaboración del plan de atención del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Y en la sesión cinco, ¿qué vamos a mejorar? ¿Cuáles serán nuestras prioridades, objetivos y metas? Tomar decisiones en qué debemos esforzarnos, enfocarnos. Decidamos los objetivos y metas de nuestro programa escolar de mejora continua 2021-2022. Cada sesión, repito, tiene una duración de cuatro horas cada una de ellas. Y bueno, pues esto es todo. Esto es todo referente a este primer video, este panorama general del Consejo Técnico Escolar. Mantente al pendiente del canal y de la página de YouTube porque en otros videos vamos a ir desmenuzando poco a poco, vamos a ir analizando cada una de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Te saludo el profe Rogelio Tobías. Dale like a este video y compártelo para que la información pueda llegar a más compañeros y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!